Los coptos celebran su Navidad este viernes y en las iglesias se refuerza la seguridad. Tres días después del atentado de Alejandría, las protestas continúan. Los cristianos coptos se quejan al gobierno porque se sienten discriminados. Dicen que no les protegen igual que a los musulmanes. Una iglesia es un sitio para rezar, no para matar. No nos dejan ni siquiera construir iglesias. No somos una minoría, este es nuestro país, tanto como el suyo. Los manifestantes se han encontrado con cordones policiales y ha habido enfrentamientos con heridos de ambos lados. La copta es la rama del cristianismo que se profesa en Egipto desde hace más de mil años. Senuda III, la máxima autoridad de esta iglesia ortodoxa, ha pedido calma a los fieles y resolución al gobierno. El ejecutivo de Mubarak ya ha abierto una investigación para esclarecer el atentado de fin de año. Nadie lo ha reivindicado, aunque todas las hipótesis apuntan a un suicida de Al Qaeda. Ya ha habido más de 20 detenciones. También se han establecido controles en puertos y aeropuertos para evitar la salida o entrada de terroristas. Este atentado ha sido un duro golpe para el país, que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos. Y las amenazas de atentados contra cristianos coptos han llegado a Europa. Varios países han reforzado la seguridad en torno a las iglesias coptas. En Alemania, Miguel Ángel García, el patriarca copto, ha pedido protección al gobierno. De hecho, ya la pidió el pasado 31 de diciembre en una carta a Angela Merkel, pocas horas antes del atentado de El Cairo. El patriarca copto de Alemania advertía de rumores de intentos de atentados contra los coptos. En Alemania viven cerca de 7.000 coptos, la mayoría en ciudades como Múnich o Frankfurt. Y han comunicado a la policía páginas de internet usadas por Al Qaeda, donde se enumeran las direcciones de las iglesias coptas alemanas. Además de Alemania, donde la policía ya protege especialmente las iglesias, también en Francia, que tiene la mayor comunidad copta con unos 45.000 fieles, la policía protege los lugares de culto. Y en Austria, donde hay 5.000 coptos, hay medidas similares. Sobre todo de cara al día 6 y 7 de enero, en que los coptos ortodoxos celebran la Nochebuena y la Navidad.